Hola, ¿qué tal a todos los seguidores del canal de Mamúsculo? Hoy voy a hablar sobre un asunto que nos preguntan mucho por las redes sociales por privado y que en realidad tiene bastante más chicha de lo que la gente espera como respuesta, que es sobre qué frecuencia de entrenamiento utilizado, o sea, cuánto entrenar a la semana, cuántos días y con qué frecuencia. Bien, pues como digo, vamos a tratar a ver de cuántos días a la semana sería lo óptimo para entrenar. Bueno, aquí en realidad, como digo, esto tiene más chicha de lo que parece porque no hay una cantidad fija a la semana que sea más óptima que otra para entrenar, ¿vale? Las teorías del entrenamiento siempre nos dicen que debemos de adecuar el entrenamiento a las necesidades concretas de cada momento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que los entrenamientos no tiene que haber una manera única de entrenar de manera que, por ejemplo, cuatro días a la semana, eso es lo mejor, venga, pues toda la vida entrenando cuatro días a la semana. No, no funciona así, ¿vale? Tenemos que adaptarlo y cuando se trata de hipertrofia muscular hay que adaptarlo más aún porque la hipertrofia muscular viene dada por muchos factores, ¿vale? Viene dada por el tamaño del sarcomero, es decir, la parte contractil. Viene dada por la vascularización o la vascularidad que tenga ese músculo. Viene dada por la capacidad de acumulación de glucógeno de ese músculo. Cuanto más glucógeno sea capaz de almacenar, más grande será ese músculo. Viene dada por el tamaño del tejido conectivo del músculo, es decir, cuanto más grandes sean los tejidos conectivos, los tejidos blandos, tendones, ligamentos, fascias, etc., pues mayor tamaño tendrá el músculo también. Bien, entonces no hay un sistema que trabaje todo de manera óptima. Hay un sistema que trabaja mejor la fuerza, un sistema que trabaja mejor el aumento del tamaño del sarcomero, hay otro sistema que trabaja mejor la acumulación de mayor cantidad de glucógeno, la vascularidad, etc. Entonces no tendríamos que hacer un único entreno con una única frecuencia semanal, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer es adaptarlo a cada momento. Y voy a poner ejemplos. Si lo que queremos es hipertrofia, bueno, a ver, hay que tener en cuenta que la variabilidad entre individuos es muy alta. ¿Por qué? Porque el estilo de vida de cada individuo varía mucho. No es lo mismo esa persona que trabaja 10 horas al día con un trabajo bastante fuerte que aquella persona que trabaja 4 horas al día, que aquella persona que no trabaja y estudia, que aquella persona que se dedica solo a entrenar, que no hace nada. Entonces, tener 20 años, tener 40... Como veis, hay muchos factores individuales en cada uno que dirán lo más óptimo para cada uno. Entonces, todo esto se empieza a complicar bastante el dar una respuesta de 4 días, 3 días, 5 días. Es muy complicado. Y no es tan sencillo como decir personas naturales 3 días por semana, personas que tal 5 días por semana. No, no es que no es tan sencillo como eso. Para empezar, todo dependerá del tipo de sistema de entrenamiento que estemos utilizando. Por ejemplo, entrenamientos de fuerza nos podemos permitir un menor... Bueno, nos podemos permitir, no, deberíamos de permitirnos menor cantidad de entrenamientos semanales. ¿Por qué? Porque todos aquellos entrenamientos que conlleven una gran demanda del sistema nervioso debemos de darle más tiempo para descansar. Es decir, aquellos sistemas de entrenamiento que utilicen muchos respausos, muchas series descendentes, series de fuerza... Todo lo que implique mucho al sistema nervioso tenemos que darle más descanso. Entonces serían menos sesiones semanales. Aquellos entrenamientos que son un poco más de bombeo, por ejemplo, que mejorarían lo que es la acumulación de glucógeno y la vascularidad. Entrenamientos de bombeo que ni siquiera hace falta llegar al fallo muscular, ¿no? Para que se produzcan los beneficios. Que esto es un tema también muy controvertido. Si es necesario llegar al fallo muscular o no, ya lo diré en otro vídeo, lo haré sobre ello. Pero bueno, ya lo resumo aquí. No es necesario llegar al fallo muscular. Entonces ese tipo de entrenamientos en los que no se llega al fallo muscular, el sistema nervioso está mucho más fresco, no sufre tanto. Se pueden hacer más sesiones semanales. ¿Por qué? Porque además también son sistemas de entrenamiento que se basan en repetición, tras repetición, tras repetición. Son entrenamientos muy largos. Hay que dividirlos más para trabajar bien cada músculo. Luego también son entrenamientos que requieren de un mayor aporte de hidratos de carbono. Por el hecho de que necesitamos más cantidad de energía para llevar a cabo esos entrenamientos y para conseguir lo bueno de esos entrenamientos, que es producir la mayor acidosis posible, ¿vale? Con el ácido láctico. Entonces habría que hacer más entrenamientos semanales. Entrenamientos un poco más de hipertrofia pura y dura, ¿vale? Lo típico de series de entre 8 y 10, llegando a la última serie al fallo, pues tendría que ser algo más intermedio, sobre 4 o 5 días. Entonces, como veis, todo depende del entrenamiento. Cada sistema de entrenamiento tendría que tener una frecuencia óptima para cada individuo. Y para cada individuo lo tiene que ver él, ¿vale? Con el... Bueno, pues por cómo se encuentre. Sobre todo uno de los principales síntomas cuando ya empezamos a entrenar demasiado es el dormir más, ¿vale? El que nos cueste de conciliar el sueño. Ese es uno de los principales síntomas. Y otro es el dolor articular. Y ya si es muy avanzado tendríamos dolores de cabeza, falta de apetito, bueno, varias... Un poco de apatía, varias cosas, ¿vale? Entonces lo que quiero que os quedéis con este vídeo, que como veis no os estoy diciendo nada, es que no tratéis de buscar una frecuencia óptima de entrenamiento. No, tratad de buscar un entrenamiento concreto para cada momento. ¿Por qué digo esto? Hay que saber priorizar también el tipo de entrenamiento. Por ejemplo, hacer entrenamientos de fuerza después de un periodo de hipertrofia viene bien. Y hacer entrenamientos de hipertrofia, o sea, y hacer entrenamientos de acumulación de residuos, etc. Como los que he dicho antes, de repeticiones, repeticiones de mayor volumen pero sin llegar al fallo. Después de un entrenamiento de fuerza también viene bien porque tras el entrenamiento de fuerza, digamos, tendremos un poco, no lastimados, o sí, pero bueno, tendremos mayor desgaste articular, ¿vale? Por el sobreuso de las cargas grandes, sobre todo cuanto más fuerza se tiene. Bien, entonces, una periodicidad, por ejemplo, que podría ser bastante buena, pues, entrenamiento de hipertrofia, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de bombeo y vuelta a empezar. Cada entrenamiento con sus características concretas, con una frecuencia concreta. Entrenamiento de bombeo, 6 días por semana. Entrenamiento de hipertrofia, búliduro, 4 o 5 días por semana. Entrenamiento de fuerza, 3 o 4 días por semana. Sería una manera de distribuirlo, pero todo será acorde al entrenamiento y acorde a la situación. ¿Por qué digo acorde a la situación? Porque estaría muy bien también ser capaces de, por ejemplo, diciembre, que hay, por lo menos en España, hay festivos de puente, hay navidades, hay noche vieja, luego está en enero más festividad, etc. Pues podemos aprovechar esos dos meses para hacer un entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque podemos sacar fácilmente 3 o 4 días para ir al gimnasio. Después de ese, ya que nos entonamos, pues venga, 1B, llamémosle bombeo. ¿Por qué? Pues ni más ni menos que porque ahí ya sí que podremos esforzarnos más, ¿no? Pues venga, nos esforzamos más en cuanto a días, me refiero a esforzarse por ir al gimnasio. Venga, 6 días por semana, hacer ese tipo de entreno. Luego vendría el de hipertrofia, 5 días. Luego, y suma y sigue, y suma y sigue. Yo siempre he dicho que es bueno adaptar las festividades que tenemos religiosas normalmente, adaptar el entrenamiento a ellas. Es decir, cuando coinciden estas festividades, hacer entrenamientos de fuerza, que es más llevadero, y en otros periodos, pues hacer el otro tipo de entrenamientos. Pero como os digo, y el resumen final viene siendo que no hay una frecuencia óptima. Todo depende de qué frecuencia, para qué entrenamiento y para qué persona. Y esto es lo verdaderamente importante, que sepáis adaptarlo a vosotros. Y no que vosotros os tengáis que adaptar a lo que os dicen o el monitor, o el libro X, o un estudio X. No es que los estudios no valgan, pero los estudios hay miles y muchos se contradicen entre ellos. Entonces, todos hacemos caso al que más no conviene, pero no al que dice la verdad. No sabemos si dice la verdad. Entonces, hay que ser más críticos, ¿sabes? Y pensar más en uno mismo, de qué me conviene más a mí y en qué periodo me conviene más. Pero no porque lo haya dicho otro, sino porque en realidad me conviene a mí. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que este vídeo, al menos, os ayude a salir de la duda de que no hay una frecuencia exacta. Y por eso podéis escuchar que uno dice tres días por semana, otro dice cinco, otro dice cuatro. Incluso una misma persona, en según qué época de su vida, te puede decir que tres días, cuatro, cinco. Bueno, va a depender todo un poco de su situación y del sistema de entrenamiento. Entonces, nada, espero que os ayude a decidir cuántos días por semana entrenar, con qué frecuencia, qué tipo de entrenamiento escoger. Y nada, nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!